localiza. Gurjan, localízalo. Vaya, estaba esperando tu llamada. Y yo creí que hablaría con tu jefe, el anciano. De haber sabido que escucharía una voz tan linda, habría llamado antes. Te escucho. Por cierto, tu voz me resulta familiar. ¿Ya nos hemos encontrado antes? No lo creo. Perfecto. Voy a presentarme. Soy Sajid Fadid. Soy el responsable de la muerte de tus ingenieros. Ellos no murieron. Los martirizaron. Pero tú también vas a morir, Fadid. Y voy a estar mirándote a los ojos cuando suceda. Una mujer asertiva. ¿Ya ubicaste la llamada? Ya casi está. ¿Fulki sigue con ustedes? Así es. Se está esforzando por sobrellevar el dolor. ¿Y está consciente? Solo para sobrevivir. Al menos aún está respirando. Ubicación localizada. Listo. Lo tengo. Nueva Delhi. En la India. Espera. Espera un momento. ¿Qué? 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 Ahora en Buenos Aires. Ya entiendo. Están usando un mezclador de señales como nosotros. ¿Los puedes ubicar? Haré lo posible, aunque lleva algo de tiempo. ¿Hola? ¿Hola? No te escucho. ¿No te interesa saber cómo está Leyal? ¿Crees que me importa cómo se encuentra? Creo que a ella tampoco le importas mucho. Creí que habría una mejor relación entre ustedes dos. Te equivocas. Así es. Me equivoqué. Pensé que la mujer que estaba al lado de Fadi sería más fuerte. Y no creí que Leyal empezara a hablar tan rápido. Me estás engañando. Las mujeres somos más listas de lo que crees, Fadi. De inmediato nos podemos dar cuenta de cuánto nos valoran. En cuanto se enteró de la suerte con la que corrieron tus antiguas novias, ella empezó a hablar. Ella no tiene ninguna información. Además, olvidas que tenemos a uno de los tuyos. Pero yo estoy segura de que Julqui no va a decir nada. ¿Tú estás tan seguro de que Leyal tampoco hablará? Vamos al punto. Ay. Estábamos hablando muy a gusto. ¿Por qué te enfadas? Ya basta. Dame a Leyal y toma al hombre. En cuatro días te diré el sitio de la entrega. ¿En verdad crees que vamos a aceptar un trato tan absurdo? Sé que habrá una reunión en cuatro días. ¿Olvidas que tenemos las imágenes? Mejor piensa en tu hombre. Le voy a arrojar gasolina y prender fuego. Las redes sociales quedarán conmocionadas al ver las imágenes de la gente turco ardiendo. No nos asusta la muerte. No nos asusta la muerte. Creo que ya me dimos fuerzas. Es mejor empezar de nuevo. El intercambio se realizará en dos días. Pero, ¿y las imágenes? Las publicaré después del intercambio. Te doy a Leyal y nos entregas a Julki. El resto no es tu asunto. Bueno, de acuerdo. Será en dos días. Y yo voy a determinar el lugar. Al norte de Irak. 86 kilómetros de la frontera. En la región Besrin. Cuatro de la tarde en punto. Acudiré en persona. Y me dará mucho gusto verte. No hay ningún problema. Allí estaré. Solo irán tú y el agente especial. ¿Cómo se llama? Sardar. Solo ustedes dos irán. Si llego a ver a alguna otra persona, su hombre morirá. También tú tienes las mismas condiciones. Basta un simple error y no la volverás a ver. Entonces es un trato. Esperaré ansioso nuestra cita, señorita. Me despido por ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!